Desde Cancún, Quintanarro, llevando a cabo esta actividad de estudio metafísico, más que de estudio, es de agradecimiento, ¿verdad? No hay otra forma de decirlo. La acción de gracias es lo que es, es la acción y activar el agradecimiento, sin lugar a dudas. De eso es de lo que se trataría nuestro día de hoy, el más importante quizá del año, el único día en el que el ser humano puede, digamos así, pensar, dar y vivir en agradecimiento por todo lo que recibe, por si se le olvidó en todo el año agradecer, ese sería el gran punto. Vamos a ver justo que es tan importante este desarrollo dentro de cada uno de nosotros, porque la máxima expresión de agradecimiento es disfrutar del regalo que se da, concienciar. Estas actividades no tienen que ver en ningún sentido con, te diremos qué es lo que tienes que hacer al respecto, porque todos tenemos nuestro grado de concienciación y lo que menos, es de lo menos agraciado decirle a la gente qué tiene que hacer. Pero el gran asunto es que nosotros podamos dentro de esto meditar, reflexionar sobre estos puntos y si ustedes van descubriendo cosas que son importantes, puntualizar, para lo cual agradecer, reconocer, apreciar en nuestra vida, de eso es de lo que se trata toda esta actividad y todas las aportaciones son bien recibidas en ese sentido. Entonces, nosotros tendríamos que darnos y agarrarle ese disfrute a la vida. O sea, nosotros tendríamos cuando, qué sé yo, alguien te regala algo, la mejor muestra de agradecimiento es usar eso que se te da. Si tienes voz, usarla para cosas bonitas. Si tienes libros, leerlos. Si tienes techo, puedes hacer una vida linda, agradable dentro de eso. Por eso, estamos trabajando desde la orilla del amor, digamoslo así, desde la orilla del Maestro Jesús, de agradecer por amor mismo, por el mismo arte de agradecer. Hay que dejar atrás cualquier situación. Hay gente que agradece por temor a no perder las cosas. Todo eso se tiene que cortar porque ya no forma parte de nuestra vida. Tenemos nosotros que vivir dentro de ese aprecio, dentro de ese uso y de esa acción de las cosas que son parte de esta vida en la cual nosotros estamos llevando todo este propósito de estudio el día de hoy. Y nuestra vida metafísica en realidad tendría que ver con cómo nosotros todo el tiempo vivimos apreciando, cómo vivimos reconociendo y la palabra también es concienciando. La muestra más grande de agradecimiento es ir apreciando, reconociendo y concienciando las cosas. Cuando tú te das cuenta de las cosas. Eso toma su proceso, ¿verdad? Siempre les pongo el caso de cuando por primera vez te sales de casa de tus papás y entonces ves que los chococrispis no bretaban del cielo, que la renta o los pagos mensuales, pues alguien los cubría, que algo sucedía por lo cual tú estabas paragüeado. ¿Sí se dice así? ¿Sí? 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 Quise usar la palabra paraguas, para paragüear, para paraguear o paragüear. Ustedes sabrán. El gran asunto es que quién te ha paragüeado durante toda tu vida y quién te ha brindado ese techo o ese confort o eso y en algún momento sales y dices, ah, entonces mi papá pagaba las facturas, entonces todos los meses tendría que haber trabajado o haber hecho algo, tendrían mis padres que haber visto por esto. Y no te das cuenta, quizá, esperemos que no sea muy tarde cuando te das cuenta, pero así tendríamos que hacer un recapitulación hacia nuestra vida y en este caso quién nos ha guardado, blindado y apreciar eso es la cosa de la cual nosotros ahora tenemos que hacer. Les he platicado que cosas que alguien ha hecho antes de nosotros, nosotros ya no las tenemos que hacer porque ya nos dejan eso como un legado y eso, ese legado, tendríamos nosotros que llegar aquí y agradecerlo. El ejemplo más sencillo que viene a la mente es el de los libros de texto de estudio, en este caso metafísico. Para que un libro esté presente en nuestras manos, tuvo que haber un escritor, pero un escritor, pues, este, no cualquier escritor, sino que uno supiera de la materia, que viviera bajo esa situación, en este caso, Emmett Fox, que se dedicó su vida a ese propósito. Y entonces, imagínense todo el conocimiento de una vida acerca de Dios, escrito. Y luego, pues, eso que pase a las imprentas que haya personas que quieran publicarlo, editoriales, en este caso, y que eso se plasme en un libro de texto que está, digamoslo así, y que nada más uno, con conseguirlo, con pagar el precio, lo pueda tener, en este caso, toda la sabiduría de toda una vida, la conciencia de Dios, las interpretaciones de la Biblia, y todo eso nos lo facilitó. En este caso, quien haya pasado por ese proceso, tendríamos que nosotros saber que hay un valor detrás de cada cosa. Y en este caso, es un valor que no se paga, digamoslo así, porque el libro se paga, ustedes saben que los libros cuestan la cantidad de obras que tienen, no de lo que se tratan los libros. O sea, un libro de ese va a costar lo mismo en todos lados, porque eso sigue una ley comercial, digamoslo así, un sistema de capital. Pero el saber que está allí detrás, eso es justamente lo que tiene el valor agregado, plus, 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 que solamente el que sabe apreciar eso, puede verlo, y si sabes apreciar, puedes también agradecer. Entonces, pero esto no te puedo yo decir, ah, tienes que apreciar esto, porque el trabajo que costó, y aquí, porque eso genera rebeldía al contrario, como los padres que le quieren decir al hijo, ¿verdad? Tienes que valorar esto que te doy y demás. ¿Y el hijo qué va a valorar? Si no lo entiende, si no lo ha vivido. No se puede. O sea, la vida no funciona, digamoslo así, en ese sentido. Tendría que haber un poco de sensibilidad, de entendimiento, de posibilidad de meditar un poquito, un tiempito para decir, a ver, ¿qué ha pasado para que este libro esté? Ah, bueno, pues tuvo que haber pasado esto, 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 esto. Y entonces, a partir de allí, apreciar. Y entonces, de pieza a cabeza, zapatos. Ah, pues sí, ¿verdad? Que estuvieran los zapatos lindos que a mí me gustan. Traigo mis zapatos, aunque no se vean. Están bonitos. Están bonitos. ¿Saben cuántos años me tardó en encontrar estos zapatos? Como cinco, porque tenía unos parecidos, pero después sacaron otros. Entonces, que haya gente que haga esos diseños de zapatos, gracias padre. Que estén disponibles para ti. Que estén disponibles, que los hayan llevado a donde yo iba a ir a comprarlo. ¿Qué sé yo? Uno empieza a valorar las cosas, y cuando tú tienes algo que de verdad tienes aprecio y valor, eso te salió gratis. A ver si me lo cachan. Tú compras un auto. Vas, has guardado, tienes ahí tu reserva, tienes tu auto que quieres, a lo mejor tienes opciones, pero entonces vas a la agencia de auto y entonces ahí vienen tres gamas, distintos tipos de vehículos, etc. Y entonces vas y entonces encuentras algo, pero decides comprar a lo mejor la gama media o la gama baja. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Vas a pagar igual tus mensualidades, vas a hacerlo, pero no vas a hacerlo contento. Porque sientes que algo te faltó. O sea, sí, que no cumple todas tus expectativas. Porque te quedas allí como en algo de, hay algo que todavía no te deja contento, y entonces sí sientes que estás pagando. O sea, cuando te quedas satisfecho, te sientes pleno y lleno con lo que adquiriste, ya es como que bueno, te salgas. O sea, cuando dices, ah, era para mí. Exactamente. Eso, digamoslo así, ese dinero estaba hecho para esa cosa en específico y como viene, se usa para eso, si se van dando cuenta. ¿Y qué es lo que pasa? Te salió gratis. O sea, la vida te da de un lado para que del otro lado lo expreses así. Y así pasa con todo, con una casa linda donde estés viviendo, si tú pagaste el precio, pagas el precio de esa casa, pero esa casa te complace, te hace pleno, te hace sentir en bienestar, te da salud, te da prosperidad. todo lo que pagues por esa casa lo va a valer cada centavo. Hay gente que dice, ¿verdad? Esto lo explotamos hasta el último centavo. Y a veces también eso, pues tiene su propio valor. Pero es así, unos zapatos que te gustan mucho, en realidad tú hasta te puedes comprar dos. Y dices, ¿por qué? Porque me gustan mucho o qué sé yo. ¿Por qué les sale la olla? Hasta, no, 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 que no llegues al límite. Todo, todo siempre, ¿verdad? En esa posibilidad, en esa, en esa cuestión. Si tú de verdad aprecias y sabes lo que conlleva todo eso, vas a pagar sin pagar. O sea, el agradecimiento al mismo tiempo, esta apreciación te va a traer que ese sistema fluya. Y ustedes saben que cuando tú aprecias algo o generas conciencia de algo, se va tu cuerpo causal. Y como se va tu cuerpo causal, nunca puedes carecer de eso. Por eso, se vuelve también gratuito. Nunca te va a faltar o siempre va a estar eso cometido en tu vida. Es muy interesante la cuestión que tiene que ver con todo esto. Por supuesto, gracias a la vida, y tendríamos que concienciar qué es la vida. En metafísica, es muy sencillo. La vida es Dios. Y Dios es la vida misma de la cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Toda la vida es Dios. Y todo lo que tú sabes de la vida, digámoslo así, es la conciencia de lo que tú tienes de Dios. Entonces, esta idea o esta conciencia de cada persona, es en lo que de verdad tenemos que trabajar. Nuestra apreciación de la vida a un nivel cada vez más amplio, 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 para que todo adquiera vida. Hemos hablado de casos donde la gente mata la vida. ¿Cómo? Tratando todo como mueble. Los muebles tienen vida porque el principio de la vida nos dice que todo vibra, que todo tiene vibración y que todo lo que tiene vibración tiene vida. Entonces, tú a esta mesa, si dices, gracias mesita porque me sostienes mis cosas, porque sin ti no podríamos estar haciendo esta actividad y tú generas el aprecio de una mesa de este tipo, ¿qué es lo que pasa? Nunca te va a faltar una mesa de este tipo. Y así con cada cosa. El agradecimiento va de la mano con la concienciación, con la apreciación, con lo que tú te vas dando cuenta de las cosas. Y el agradecimiento siempre te va a favorecer porque implica eso. No es un agradecimiento a lo loco si se van dando cuenta, es un agradecimiento profundo. Entonces, esta mesa tiene vida. Esta mesa para el propósito que le estamos utilizando como que toma vida. Este lugar, este techo, estas paredes cobran vida. Una casa justo cuando se habita y se habita bien es de la casa respira dicha. La casa tiene su vida propia, se llama el espíritu del hogar. Y entonces, esa casa te responde bien, funciona todo bien, todo el mundo al que va dice, ¡ay, qué rico se siente tu casa, no me quiero ir, no ya! ¿Por qué? Porque ahí está el espíritu de la vida, del amor, estás haciéndolo inmaterial, vivo. En cambio, hay personas que con el rechazo, el desdé, la falta de apreciación de conciencia, vuelven todo mueble. Hemos hablado del caso del rey Midas, justamente, que es un ser que tenía el don de convertir todo en oro, que tanto don, pues, se volvió todo material en su vida, las personas, materia, las cosas materia, falto de vida, falto de amor, falto de dicha, entonces, ahí no hay vida, digámoslo así. Entonces, tendríamos nosotros que hacer este trabajito de dar gracias a la vida. Nos dice M. Fox, Dios es la vida misma, donde quiera que Dios sea, allí hay vida. ¿Por qué? Por el reconocimiento de Dios. O sea, tú puedes vivir una vida normal y tú puedes vivir una vida con V mayúscula, y esa es la vida de Dios. Y esto no tiene que ver con religión, es el reconocimiento de la vida donde quiera que estás. Un metafísico tiene que hacer ese trabajo de reconocer la vida, digámoslo así, célula por célula, átomo por átomo, donde quiera que está. Nuestro cuerpecito, ¿cuánto nos ha ayudado? Bueno, por eso se festeja el cumpleaños. El cuerpo es el que cumple años, tu alma no. Ahí dicen, ah, eres una alma vieja, no, pues cómo sabes, ¿verdad? Eso no se puede saber, además todas las almas nos originamos en el mismo momento, en la gran explosión, el Big Bang. El cuerpo es el que sí, año tras año te va dando servicio, hay que agradecerle. Los cumpleaños son justamente por el uso y agradecimiento de este cuerpo que nosotros tenemos y la conservación, el aprecio que van logrando de eso también es de acuerdo a ese agradecimiento. Entonces, donde quiera que Dios sea, ¿y dónde es Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dios está en todas partes? ¿En el basurero municipal? Todos los. Dentro de nosotros. Dentro de nosotros. ¿Dónde está Dios? Recuérdense, ¿qué le dijo Connie Méndez a la señora Pitié cuando encontró que esta mujer salvó un barco que estaba a punto de ser bombardeado por sus marinos en la guerra mundial? ¿Qué le dijo? ¿Dónde está Dios? ¿O por qué Dios se expresa en unas personas y en otras no? Yo no me acuerdo exactas las palabras exactas. ¿Qué le dijo? No, nos tuvimos ahí. No me acuerdo lo que dice el libro exactamente, pero cuando le dice, bueno, ¿cómo fue? porque Dios está en mí, porque yo sé que Dios está aquí. Dios está conmigo. Dios está conmigo. ¿Y por qué no está con ellos? Porque con quien lo sabe es con quien no le permitimos que estén. Quien no lo sabe, la gente que estaba en la guerra no lo sabe, no están expresando a Dios, Dios está en todas partes donde hay un ser que se da cuenta que está, donde está el que hace conciencia que está Dios. Donde se le perca a quien permitimos que esté Dios con nosotros. Quien sabe, quien reconoce y quien vive en eso. Entonces es un trabajo todo el tiempo. Hay veces que la rutina nos saca que estemos en contacto con Dios. Entonces Dios es lo que nos da nuestro ser. Nosotros somos y tenemos la capacidad magnífica de no solamente ser, sino saber que somos. eso es la concienciación del ser. Y aquí viene algo místico maravilloso. Hay que agradecer sin lugar a duda todo, pero hay que agradecer al proceso que nos permite en la mente darnos cuenta del todo, del agradecimiento y de las cosas. Es como una cosa que está detrás si se van dando cuenta. Nosotros vivimos, piensen ustedes, en un sistema o nada, que eso todo es nuestro concepto de la vida, nuestra vida, de lo que nos damos cuenta, pero hay algo que está detrás, digamos, la sede de esfera de vida que nos dice esta es la vida por la que hay que agradecer. Y ese pensamiento del que está detrás de la vida es justamente de lo que tendríamos que darnos cuenta. Hay algo que está detrás de todo. Llámenle como quieran. justamente la palabra Dios nos dice ese proceso de concienciar y darnos cuenta de qué nos da la existencia y qué está detrás de la existencia. El mejor agradecimiento que podemos tener dice encontrar el sentido de la vida y expresar a Dios de manera adecuada. ¿Cómo encontramos el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es encontrar a Dios es lo que estamos buscando? Hay gente que, qué sé yo, le va mal de la vida y dice ¡ay, le hace falta a Dios! Y ya con eso creen que ya se acabó el asunto. Que se junte a un grupo de la iglesia o que vaya a orar con los de la vela perpetua y ya con eso se va a arreglar su asunto. ¿Qué es encontrar a Dios? Concientizarlo en uno mismo. Concienciarlo ¿verdad? en uno mismo. Manifestar el bien. Manifestar el bien. ¿Qué más? Como dice ahí, expresarlo, ¿no? O sea, hacerlo tan nuestro que cada una de nuestras palabras o de nuestras oferciones sea la manifestación de Dios. Ahí van, ahí vamos, ahí vamos. Tal como dice, encontrar el sentido de la vida es poder encontrar a Dios, encontrar en todas las cosas que estamos haciendo, cuál es el sentido que tienen para poder nosotros en el camino que estamos haciendo, poder trascender de una manera que nos lleve a un orden superior, encontrar el sentido real de las cosas que vivimos todo el tiempo. Qué interesante, ¿verdad? encontrar a Dios en todos nuestros encuentros, valga la redundancia, encontrar a Dios en todo, encontrar o tener la brújula, en este caso, donde nos diga siempre dónde está Dios en cada aspecto. Hay cosas que hacemos muy obvias en sentido de conciencia de Dios, como puede ser una actividad de metafísica, pero no por hacer, no por organizar una actividad de metafísica quiere decir que vamos a encontrar a Dios. Lo único que nos va a determinar eso es que la brújula esté en lo correcto. Les he contado de ocasiones donde he ido a la iglesia, si he ido a la iglesia, no se sorprendan. Te vi de monarillo. Monigote, ¿verdad? Y este, y vas a la iglesia y el cura o el pastor o el quien está y habla de todo menos de Dios. Habla de todos los problemas, de todos los pecados, de todos los errores, de todo lo que está mal, de hasta de política, y Dios, bien, gracias, ahí esperando que se dé, que se brinde, que se exprese. ¿Qué pasó ahí? Por eso tuvieron que hacerles un guión, ¿verdad? Por eso las misas siguen un guión para que, ya si se quiere salir del guión, por lo menos ya se dijo lo importante. Me perdonan, ¿verdad? Yo tengo, a mí, encontrar el sentido de la vida, no lo entiendo porque creo que cada persona tiene un concepto diferente de encontrarle el sentido a su vida, pero hay personas que son muy extremas o muy extremistas y creen que encontrar el sentido de la vida o encontrar a Dios es hacer cosas o deportes muy extremos o poner en riesgo sus vidas. entonces a mí me genera cierto conflicto porque dices entonces ¿cuál es el sentido de la vida? Yo creo que cada quien tiene su concepto propio, ¿no? Y ninguno es bueno o malo. Es como este asunto, ¿verdad? Donde la gente dice vive al máximo y ya es... A eso, ¿creen que eso es encontrar el sentido? Sí, porque para algunos podría decir nada más pasa desde el micrófono, Ale, sí, ese es de manito, el de manito, y el gran asunto es ese, ¿verdad? Donde nosotros estamos pues conectando con estas cosas y tendríamos que ver que no es necesario ponerse en esos esquemas tan drásticos, ¿verdad? De casi, casi ver cómo pierdes tu vida para valorarla. Hay gente, ¿verdad? Que ha pasado por esas y entonces allí es que aprende a valorar la vida y otras cuestiones son de poder entender y de poder nos dar cuenta de qué es el sistema aquí. Por ejemplo, a mí me encantan las montañas rusas y dices, no, pues, ¿cómo para qué, verdad? ¿Cuál es el sentido de eso? El estremecimiento, ¿verdad? Que se siente cuando vas bajando la montaña rusa y demás. No, eso no, no, no lo tengo como algo que me haga disfrutar la vida porque no tiene que ver nada de eso, pero tiene que ver con un sentido, ¿verdad? Yo descubrí que cuando uno se sube a la montaña rusa es cuando dice ¿qué es lo peor que puede pasar en mi vida? Que se salga una cuestión, yo creo que las montañas rosas son la metáfora perfecta de cómo es la vida a veces y que a veces vienen bajones muy tremendos que te hacen darte cuenta pero al final sales del jueguito y ya, ¿qué pasó? Como dice el dicho, ¿verdad? Del suelo no pasas. Solo fue una experiencia. Fue algo que te pusiste a propósito tú y la realidad sería, ¿verdad? Que cuántas cosas nos ponemos a propósito. Eso sí, en realidad apreciar la vida y el sentido de la vida para muchas personas este, ¿cómo decirlo así? No, no es algo sencillo como tú lo has dicho, es algo de ir hacia adentro y para eso se requiere filosofía, se requiere un sistema donde nosotros podamos apreciar, entender, encontrar, tocar, todo hacia adentro, todo hacia adentro, todo hacia adentro y eso es de lo que se trata justamente el entendimiento metafísico, que con cada charla, con cada actividad, con cada sistema, con cada maestro que vas viendo, tú encuentras, ah, ok, yo encuentro, voy encontrando esto aquí, esto así, esto asado y vas viendo que tiene sentido en este caso para expresar vida si yo entiendo eso de encontrar el sentido de la vida como todo lo que vemos físico, o sea, los carros, las casas, tú, zapatos nuevos que puedas comprar, eso no es el sentido de la vida, es como estás poniendo muchos hijos en la vida, ricos, pero el sentido de la vida es como ver con compasión, o sea, venimos a compartir la vida, la misa con tus alegrías, con tus alegrías, y si tú tienes tristeza, o sea, no sé, así lo veo yo, o sea, el sentido de la vida para mi vida es encontrar a Dios en ti, en ella, o sea, por más que sea, aprender a eso, aprender a no ver una persona con malos sentimientos, con malos ojos, a no juzgar, o sea, para mí eso es el sentido de mi vida, el entender, el aprender a ser una persona más compativa, más empática, este, pues para, para vivir mejor y feliz, y entender que las alegrías vienen de las tristezas también, o sea, pasar esos baches que tiene la vida, esos baches que uno tiene, pero verlos, aprender a verlos de una manera positiva, todo viene con la razón, aceptas lo que, lo que, lo que venga, con una confianza tremenda en Dios, para mí ese es el sentido de mi vida, no sé si estoy viendo o no. Ay, no, pues nadie te va a decir eso, imagínate. Muy interesante, ¿verdad? M. Fox lo sintetiza, expresar a Dios de manera adecuada, ¿cómo es eso de este sentido, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Disculpa. Xochitl, justamente, este, diciéndonos cómo es su expresión, y eso, por supuesto, es válido para cada persona en su expresión, en su, en su conciencia, en su idea, en su pensamiento, eso, pero el asunto es estar siempre pendientes de eso, de cómo nosotros tener esto, ¿verdad? Expresar la vida de Dios, la vida con V mayúscula, una persona que no tiene dinero, eso no es vida con V mayúscula, está existiendo, pero una persona para vivir tiene que vivir con todo cubierto, pensemos, como ustedes sabrán, nosotros somos hijos de Dios, no por un sentido repetitivo, sino porque somos los que nos damos cuenta de que hubo algo que a nosotros nos gestó, nos generó, nos tiene aquí, y somos los que nos podemos dar cuenta, somos los que hacemos la concienciación, ¿qué es lo que sucede con eso? Que por eso nosotros tenemos la posibilidad de ver cómo es ese proceso y nosotros también expresarlo, diríamos, la co-crear, la creación, el agradecimiento que está detrás de cada cosa, y entonces nosotros tendríamos que ver qué es lo que quiere que Dios que nosotros veamos, qué es lo que quiere Dios que nosotros toquemos, que solamente veamos lo que Él quiere que veamos, que solamente escuchemos lo que Él quiera que escuchemos, que solamente hagamos lo que Él quiera que hagamos, que solamente nuestros pasos nos lleven a donde Él quiera que nos lleven, y eso, una vez, estamos en el inicio, pero cuando vas ya en el camino haciendo, moviendo y demás, tú tienes que recordarte, Dios está dentro de mí, ¿cómo es? Dios está dentro de mí, y entonces tú estás manejando, Dios está manejando a través de mí, y tú debes de saber que todo está seguro, todo está por caminos sanos, porque Dios está manejando a través de ti, y en esa vida, por supuesto, uno tendría que estar pleno, todo lo que no exprese plenitud para nosotros es falta de concienciación de esa vida expresándose, digamoslo así, dentro de nosotros, como debe de expresarse, es un, digamoslo así, es un entendimiento que nosotros tenemos que estar logrando, porque, ¿qué pasa? Si el ser humano tiene esa partícula de vida dentro de sí, un ser humano que esté, que esté viviendo mal, que esté pasándola mal, que esté sufriendo, y demás, es una partícula de vida limitada, en una prisión, y entonces, si tenemos la misma esencia de esa creación, pues eso es como ver, ustedes imaginan a Dios sufriendo, ¿no? Al contrario, nosotros tendríamos que ver que cualquier ser humano que está pasándola mal, en realidad, tiene, es Dios que todavía no se logra expresar, es Dios que está presionado, es Dios que está ilimitado, ¿qué podemos hacer? Diría Medfox, expresar a Dios de modo adecuado, para que eso se rompa, para que esa prisión se acabe, expresar esa vida, entonces, aquí viene la dosis diaria, que es para que ustedes lo sepan de memoria siempre, que nunca se confundan, nunca están de sobra la transmutación y el perdón y el agradecimiento, ustedes pueden hacer todos los decretos que gusten, que manden para arriba, para abajo, subirse a la montaña rusa, bajarse, hacer lo que ustedes gusten de su vida, pero el agradecimiento y el perdón, esos son diario, 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 el perdón, ¿por qué? ¿la transmutación por qué? por todo lo que todavía no apreciamos, todo lo que todavía no agradecemos, por todo lo que nos hace falta darnos cuenta, observar, ver, por toda la vida de Dios que todavía no expresamos, ese es el verdadero perdón, por el otro lado está Dios con la misericordia, la misericordia divina es que Dios no, digamoslo así, Él nos deja ser, seamos como seamos, expresemos o no completamente esa vida divina que Él quiere para nosotros, Él nos quiere así aún así y nos da todo el tiempo tendiendo la mano, sería el rayo violeta que se está viniendo hacia nosotros y nosotros seríamos la llama que en algún momento pase de encuentro con ese rayo y nos vamos a volver uno en misericordia divina y en perdón y como diría Jesús ahora sí que se haga para mí como yo lo hago para los demás, que sería la compasión entonces vamos armando esa cuestión y por el otro lado agradecimiento hacia todo y entonces si tú agradeces algo te comes el molito que te sirvió tu tía gracias tía y al día siguiente te vuelve a hacer el mole ay gracias tía por más mole y al otro día te vuelve a hacer más mole gracias tía porque así son las tías pues a lo mejor te pone un bolillo y después te pone una baguette y después qué sé yo pero el agradecimiento hace justamente que de lo que te das cuenta siempre se queda contigo y lo que no te das cuenta hay que transmutarlo con la llama violeta todo lo que nos hace falta apreciar observar entender y demás ahí es pura llama violeta entonces tendríamos que darnos cuenta en esta dosis diaria que eso nunca está de sobra nunca está de sobra perdonar transmutar borrar disolver todo lo que nos hace falta esa es justamente la razón que nos mantiene aquí y por el otro lado agradecer consistentemente hacia todo entonces las creencias falsas de la vida la enfermedad no hay que creer en ella aunque veas a una persona enferma no lo aceptes porque lo que tú crees estás aceptando eso en tu vida y si tu vida es una vida donde tú crees en la vida superior pues hay una incongruencia hay un choque allí que por supuesto viene el envejecimiento el cuerpo como les dije avanza se mueve y demás pero uno no debe de creer en que debe de tener falencias caídas pérdida a lo largo de los años porque el que cree eso lo empieza a expresar nosotros expresamos lo que creemos y creemos lo que expresamos entonces es muy importante ver todo lo que nosotros pensamos y creemos la depresión es clásico 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 que si una tía tuvo depresión alguien de la familia tiene depresión de generaciones más abajito ¿por qué? es hereditaria la depresión basura son arquetipos que se heredan a una persona le impacta tanto ver a otra deprimida que el arquetipo se guarda y se busca replicar en generaciones futuras o más pequeñas entonces pareciera que ese mismo patrón esté en la familia pero no es una falsa creencia en eso y eso todo eso atenta contra la vida entonces nosotros tendríamos que también acabar con el desánimo nosotros tendríamos que darnos cuenta que esa es una creencia falsa y nosotros tendríamos que aplicar el perdón allí podríamos decir yo me perdono por aceptar esta apariencia sería el comienzo yo me reconozco que no he visto esto yo reconozco que no he visto esta cuestión y por eso me perdono por aceptarla por creer en ella y por saber que eso no es la expresión de Dios que yo que Dios quiere para mí y yo no he aceptado el aspecto superior de eso entonces uno puede empezar y agradecer y gracias Padre por mi salud gracias Padre por mi juventud gracias Padre por mi alegría por el ánimo por la alegría gracias Padre por todo lo bueno ¿verdad? entonces para curarnos tendríamos que concienciar la salud tendríamos y podríamos dedicarnos agradecer la salud y decir gracias Padre por la salud perfecta en mí en Joaquín en mis padres en mis hijos en mis hermanos en todos gracias Padre y tendríamos que agradecer justamente por toda la salud que hemos expresado durante todo este ciclo en de acción de gracias ¿verdad? todo lo bien que nos ha ido porque justamente la enfermedad ha sido una apariencia quizá unos días ¿de cuántos? de 365 por los años que tengamos son como 15 y demás nada siempre ha sido aparente han sido aparentes esos cuadros porque hay que creer en ellos si lo que se ha expresado mayormente en tu vida ha sido la salud entonces tú te das cuenta que le estás creyendo a un impostor a un a algo que no dura entonces ahí tendríamos que darnos cuenta también en personas animales y plantas tú puedes activar la vida dentro de ellos con el agradecimiento y puedes decir gracias Padre por la expresión de tu vida en personas animales y plantas en personas animales y plantas y ya tú dices en mi perrita gracias Padre por la expresión de tu vida en esta casa gracias Padre por la expresión de tu vida en estos alimentos gracias por la expresión de tu vida en esta amistad que tengo gracias Padre por la expresión de tu vida en esa música linda que existe tú te puedes poner así todo el día ¿verdad? gracias Padre no lo inventé yo no lo inventó Rubén no lo inventó Connie Méndez lo inventó el que nos enseñó a ver a Dios como un padre Jesucito fue el primero que dijo gracias Padre porque ya todos comieron porque ya todos comimos y se vino la multiplicación de los alimentos entonces es un formato muy conciso muy fácil para que todo mundo pueda agradecer por todo y el metafísico como les dije el agradecimiento no está de sobra gracias Padre para arriba gracias Padre para un lado gracias Padre para el otro y así nosotros como les dije la mejor forma de agradecer es usando lo que se nos da si se nos da al lado un cuerpo una vida un alma un sistema para concienciar todo esto nosotros tendríamos que ver que estamos bien armados que no hay razón por la cual nos deberíamos de sentir como que nos hace falta algo y no tener tan poco miedo a nada y esa es la actitud de júbilo entonces una persona que verdaderamente cree en la vida cree en Dios y demás tendría que vivir siempre gozoso dice Metfox algo fortísimo que las personas tristes son ateos de closet y una persona verdaderamente atea es la persona que vive negativa pesada de caída y demás una persona puede decir ay no creo en Dios está bien pero puede ser positiva jubilosa bailadora etcétera da igual que no nombres esa palabra o lo que sea tú estás expresando la vida de Dios y por el contrario personas que se la pasan con cosas religiosas espirituales tristes de caídas pesadas duras mal encaradas ¿qué pasó ahí? son ateos son ateos de closet ahí está dice en las escrituras podemos leer los hijos de Dios gritan de alegría todo el tiempo ¿por qué esperarnos a gritar cuando algo malo ocurre? esa es la gran diferencia metafísica pone a decretar hay gente que dice ay ¿por qué decretan esto y el otro? gritan de alegría ya lo dicen las escrituras es que si hay algo bueno tienes que decir gracias padre por esto por lo bueno por lo mejor Dios bendice tu bien aleluya aleluya que cada quien agarre la suya y así todo lo feliz que puedas decir júbilo y gozo es la mezcla de vida y amor es de lo que nosotros tenemos que estar pendientes tú puedes pedirle a tu presencia de vida amada presencia de vida muéstrame donde está el amor amada presencia de vida muéstrame mi gozo muéstrame y déjame encontrarte en cada situación con gozo y vas a ver qué pasa y eso es en muchos sentidos lo que nos trae a metafísica hablábamos del sentido de la vida metafísica es un sentido de la vida por no decirle una filosofía de vida una filosofía de vida donde la brújula es siempre hacia Dios es encontrar a Dios hasta en las cuestiones más difíciles justamente para expresarle diría el primer mandamiento por sobre todas las cosas amarás a Dios por sobre todas las cosas quiere decir que no importa las apariencias el mundo las situaciones tu brújula tu amor tu aferramiento es a Dios te zangolotee lo que te zangolotee la vida ¿verdad? entonces ahí lo tienen hay que darnos cuenta que somos hijos de Dios eso es una apreciación ¿cómo nosotros nos damos cuenta de eso? pidiéndolo agradeciéndolo buscando encontrar eso y eso nos da gozo la tristeza es la pérdida del sentido de la paternidad de Dios fortísimo porque si uno se siente sano y salvo es porque uno se siente abrazado en esa paz y en ese Dios y la tristeza es perder de vista este sentido nos dice M.Fox el Dios y el Dios hoy ¿verdad? la felicidad es expansiva y el temor contractivo una persona feliz echa para adelante propone se expande viaja tiene proyectos y demás y una persona que teme se va haciendo se va achicando se va achicando se va achicando y demás y eso es algo muy importante conforme pasen los años uno tiene que ser expansivo en Dios la gente usualmente conforme pasan los años se contrae y es lo que llamamos justamente vejez que ya les empieza a dar miedo a más cosas ya no se creen capaces de esto o lo otro y demás hablemos en el sentido franco ¿verdad? tiene que ser todo eso jubiloso tiene que ser todo ese proceso feliz cada vez más expansivo y eso es justamente de lo que se trata nuestra vida que cada vez desarrollemos más flexibilidad que nos va a permitir expandirnos podemos leer el cuerpo el cuerpo siempre refleja el pensamiento y el pensamiento de vida inspira y sana mientras que los pensamientos de miedo mueren contraen y destruyen ahí lo tienen justamente en este propósito ante la apatía la falta de interés en la vida y bajo desempeño en el trabajo podemos decir la presencia de la vida divina se encuentra en en mi trabajo la presencia de la vida divina se encuentra en mí la presencia de la vida divina se encuentra en mi hermano en mi hermana cualquier apático cualquiera que ocupe trabajar cualquiera que ocupe que no tenga interés en la vida usualmente es eso verdad que la gente está perdida en su propio mar de situaciones y demás y les hace falta un motor bueno nosotros podemos activarles la vida porque ellos tienen a Dios dentro ese es el permiso que tenemos para activarles la vida dentro de ellos eso es sin decirle que hacer a la gente esto es un trabajito metafísico que tú puedes trabajar a kilómetros de distancia no importa que esté en China en tres segundos el pensamiento conecta con lo pensado y tú ya estás hablando con esa persona esté o no encarnado esté aquí o esté en otro continente y tú todo lo que piensas de esos seres queridos imagínate tus ancestros tus padres tus abuelos todas las personas que han han pasado antes que tú tú puedes decirles gracias por todo lo lindo que me dejaron para que yo pudiera estar aquí hoy en este proceso de concienciación el proceso de concienciación es lo más importante es la totalidad del asunto por el cual estamos aquí todo va a pasar menos este proceso este proceso de concienciación esa concienciación es Dios mismo transformándose en nosotros y nosotros en Él consistentemente y si nosotros podemos vivir en ese proceso ahí está Dios con nosotros tú con Él y Él contigo a donde quiera que vayas ese es el asunto de este proceso justamente la clave metafísica de la vida concienciar a Dios pensar en Él te conecta con Él pero en ese mismo momento empieza Él encarnarse en ti y tú te empiezas a ir también al plano de Dios entonces es de lo que se trata como nosotros hacemos para que nuestra conexión siempre esté pendiente sea duradera todos los truquitos que uno va aprendiendo en metafísica tienen ese propósito el entendimiento divino es el entendimiento de metafísica y bueno podemos cerrar esta actividad diciendo gracias Padre por el poder concienciar por el poder entender por el poder comprender estas cosas el agradecimiento se da en una actitud de gozo hacia todo lo que está presente en nuestra vida y hacia todo el misterio de lo que ha de venir de la vida el misterio de la vida sol lo que aún no ha pasado a mí me encanta el misterio son mis películas favoritas pero el misterio más interesante es el misterio de la vida de lo que va a pasar en un futuro Dios mediante de lo de las cosas que todavía no sabemos y no comprendemos y eso es justamente hay que agradecer ese proceso porque nos permite ahondar en el reconocer el misterio te permite penetrarlo entrar en ese misterio y ese misterio diríamos que es la vida misma y es la madre divina también la vida es la madre entonces ahí lo tenemos podemos cerrar y decir gracias Padre por la vida gracias Padre por la concienciación de tu vida en mí gracias Padre por el misterio de la vida gracias Padre que así es dudas si las hay es el momento entonces si les parece bien con esto cerramos esta actividad en breve continuamos con más actividades gracias Padre muy bien nos vamos un receso de 10 minutitos regresamos a las 7 con 5 para la actividad de Ale Gallur si puede abrir si claro gracias Padre gracias Padre para que guste la diferencia de 10 minutos 10 minutos 30 gracias Padre gracias Padre gracias Padre Gracias.